Ok, y ahora que ya tenemos animada nuestra línea con el efecto de Stroke, lo que vamos a hacer es precomponer esta línea y vamos a usar dos colores con la paleta de colores que ya habíamos escogido para después desfasarlos en el fondo y en el fondo a lo largo de la composición para crear una especie de textura animada detrás de la modelo. Ok, vamos a hacerlo. Ya tenemos esta línea animada. Ahora lo que queremos hacer es que esta línea revele el color del sólido, que no aparezca sobre el sólido, sino que sea del color del sólido. Entonces lo que vamos a hacer aquí en estilo de pintura, vamos a cambiarle a revelar imagen original. Y ahora sí, ya tenemos el color que queríamos, el color rosa. Ok, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a precomponer este sólido. Comando Shift C para precomponerlo y vamos a ponerle a esto líneas de colores. Ok, y lo abrimos. Ahora lo que queremos es este efecto de trazo, copiarlo. Colocamos todas las máscaras y copiamos la máscara. Y ya lo tenemos. Ok. Ya está precompuesta nuestra línea. Lo que queremos hacer es que un efecto de que nuestra línea corre y corre detrás de ella una línea de otro color y de otro y de otro y de otro. Ok. Entonces lo que hacemos es duplicarla. Comando D, duplicamos. Con la U mostramos que tenemos. Y vamos a traer nuestra paleta de colores. Aquí. Para cambiarle el color a este sólido. Comando Shift Y. Le cambiamos el color. Seleccionamos este. Y ahora tenemos esto. Justamente el efecto que estamos buscando. Eso. Vamos a darle, a desfasarlo un poquito más. Con la letra U mostramos. Aquí. Que coincida con la mitad de nuestra animación. Aquí que coincidan estos keyframes. Vamos a seguir duplicando esto. Comando D, duplicamos. Lo subimos. Con U abrimos los keyframes. Y hacemos el mismo desfase. Así, exactamente. Algo así es lo que queremos lograr. Ok. Seleccionamos nuestros cuatro. Duplicamos. Comando D. Los colocamos. Con la letra U. Ok. Perfecto. Vamos a hacer esto. Para que nos cubra el tiempo de seis segundos aproximadamente. Ok. Seleccionamos todo. Comando D. Duplicamos. Lo colocamos. Lo movemos de posición para que se coloquen todos juntos. Lo regresamos hasta arriba. Con la letra U mostramos que keyframes están animados. Y nos vamos aquí a desfasarlos. Todos con el mismo tiempo. Ok. Creo que aquí ya lo logramos. Sí. Creo que podríamos hacer dos más. Duplicamos. Lo mismo. Colocamos. Y ya lo tenemos. Ahí está. Ahora lo que tenemos aquí es esto. Exactamente. Muy bien. Entonces ya tenemos el efecto que queríamos conseguir. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Ya que tenemos este efecto. Ahora lo que hacemos. Que fue para lo que hicimos la precomposición de las líneas. Duplicamos. Y. Movemos. Hacia la derecha con shift. Perdón. Hacia la izquierda. Y. Con W. Le damos la. Cambiamos de cursor para poder girarlo. Ok. Lo que queremos hacer es crear una especie de textura. Vamos a dejar más o menos el mismo espacio entre todas. Para que vaya una en dirección. O en direcciones contrarias. Que esta crezca hacia acá y esta hacia acá. Ok. Entonces ahí ya tenemos tres. Duplicamos. Vamos con esta. Y. Ahí hubo un error. Ahí está. Borramos. Queremos que vayan en direcciones contrarias. Ok. Ahí está. Perfecto. Comando D. Duplicamos. Ahora que vaya en dirección contraria. Duplicamos. Recorremos. Invertimos. Ahí está. Duplicamos. Recorremos. Invertimos. Otra vez. Hacemos lo mismo. Ok. Perfecto. Vamos entonces en el siguiente video a seguir haciendo esta textura. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.